La Liga del Dragón La Liga del Dragón La Liga del Dragón La Liga del Dragón ¿Se puede saber si alguna vez me he equivocado? ¿Por qué parece que no sabes hacia dónde ir? Es lo que tú crees, pero yo me voy abriendo paso ¿Acaso esperabas un camino asfaltado? No tienes que exagerar Solo era una pregunta Pero si tú dices que el pueblo de los once está hacia allá Lo creeré Tokio, ya te dije que allá es Mira, el pueblo de los once está atrás de esos arbustos ¡Viva! ¡Al fin! ¡Bravo! ¡Aquí voy! ¡Pero dónde! ¡Papá, por favor, ayúdame! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está el pueblo de los once! ¡Maravilloso! Ahora sí, Tokio, no podrás decir que me equivoqué, ¿verdad? No, pero ayúdame a bajar de aquí, por favor ¡Hola! ¡Tokio! ¡Ten cuidado! ¡Vámonos, Tokio! ¡Sígueme! ¡Vámonos de aquí! ¡Espérame! ¡Allá voy! ¡Vámonos, Tokio! ¡Cielos! ¿Qué significa todo esto? Oye, ¿por qué habrá tanta gente reunida aquí? ¡Nos están aclamando! ¡Mira, papá! ¡Cuánta gente! ¿Por qué habrán venido tantas personas a recibirnos? ¿Qué esperabas? Es que todos admiran mi grandeza Y también tu modesta ¡Ay, estorbosos! Hay tanta gente que no puedo ver nada Oye, fam, ven, ven acá ¿Qué? En cualquier buen lugar donde se puede ver bien ¡No, por acá! ¡Sígueme! ¡Yo te llevo, pero rápido! ¡Gracias, gracias! Tokio, agradece a la multitud No seas ingrato ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Son muy amables! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¿Y ahora por qué se enfadaron, papá? Me parece que el recibimiento no era para nosotros Ya decía yo ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Fuera del camino! ¡Ya no nos empuje! El desfile de ganadores está a punto de dar inicio ¿El desfile de los once ganadores? Oye, papá, explícame qué es eso de los once ganadores No sabes lo que son los once ganadores Son los jugadores de fútbol del pueblo Y como escuchaste, el desfile está por empezar Son los mejores en la Liga del Dragón Han ganado el campeonato por cinco años consecutivos ¿Por qué gritan? ¿Qué está pasando, papá? Ahí vienen ¡Qué emoción! ¡Ahí está el león! ¿Qué le pasa a esta señora? Está emocionada por el as de los once ganadores El señor león ¡Viva! Yo ya también me emocioné, papá ¡Ah, Tokio! Espero que algún día tu desfiles con los campeones, ¿de acuerdo? ¡Cómo me gustan los desfiles! ¡Son de lo más divertido! ¡Por supuesto! ¡Y emocionante! ¿A quién no le gusta que todo el pueblo lo admire? Pero no hay que perderse en la vanidad El que se confía pierde Agradezca a la gentileza del pueblo Y concéntrense en su trabajo ¡Cielos, Leon! ¡Eres tan una guapiestas! No dejas disfrutar ¡Oh, es que no estoy viendo! ¡Sí, es un lugar perfecto! ¡Oh, mira! ¡Ahí viene el león! ¡Marica, te has cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué horror! ¡Esa niña está a punto de caer! ¡Ayúdenla! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 ¡Ay, menos! ¡Más parece que todos están bien! ¡Cuanta verdad! ¡Es una suerte! La salvó ese niño que pateó la pelota. Ya veo, finalmente has llegado al rey, lo amo. Perdóname, lo siento mucho. Te asusté, no te preocupes. A mí no me pasó nada, estoy bien. Espera, por favor, dime cómo podría agradecértelo. Olvídalo, fue un placer. ¿Cómo que olvídalo? Es un placer conocerte. Soy Amon y acabamos de llegar. ¿Qué te pasa, May? Él es mi hijo, Tokio, ya lo conociste. Mucho gusto, me llamo Fanny, estoy estudiando aquí. Y es muy graciosa, empadada, verán. ¡Torique! ¿Lo ven? Somos los once ganadores. Nos esforzamos porque nuestro pueblo se sienta orgulloso y una vez más hemos obtenido el campeonato. Lo sé, han hecho un buen trabajo. Saben, me gustaría jugar fútbol como ustedes lo hacen. Usted, majestad. Jijilín, ¿por qué yo no puedo jugar fútbol como los ganadores? No es propio de una princesa. Pabalín. Princesa Huina, solo nos faltaba que jugara también al fútbol. Princesa Huina, quisiera pedirle un favor muy especial. ¿Cuál es? Quiero pedirle que nos preste la pelota de oro para jugar esta noche. ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¿Por qué la pelota dorada? ¿Para qué la quiere? Amón está aquí. Tendré que enfrentarlo. ¿Pero está seguro? Bueno, en ese caso tendremos que darle lo que pide, princesa Huina. No sé para qué será, pero si ustedes dicen que está bien. Muchas gracias, su majestad. Has practicado fútbol desde muy pequeño. Ya no me sorprende que puedas patear con tanta fuerza. ¿Así que eres todo un profesional del fútbol? Tampoco es un principiante, pero espero que un día lo haga bien hoy. ¡Ay, muchas gracias, papá! ¡Dame eso! ¡No quiero! ¡Vaya, no se puede darse! ¡Vaya! Ya son las nueve de la noche. ¿Cómo se fue el tiempo? ¿Qué? ¿Qué es lo que te sucede, papá? Nada, pero debo salir un momento. ¿Qué? Estaba esperándote, Amor ¿Qué tal, León? Tenemos un encuentro pendiente, ¿verdad, Amor? A ver quién gana esta pelota dorada De acuerdo ¿Qué prefieres, pelota o portería? ¡Pelota! Quisiera saber qué es lo que está haciendo mi papá No estés impaciente, ahora lo veremos Ya que quisiste seguirlo Oye, ¿para qué sirve este edificio? Es el estadio de fútbol ¿Qué? ¿Un estadio de fútbol? ¡Ay, no me lo puedo perder! ¡Tokio! Allí está ¿Qué hace? ¿Acaso es ese? Viva, papá está enfrentándose a la estrella de los ganadores Sí, pero es el señor León ¡Corre, papá! ¡Tú puedes con él! ¡Papá! ¡Ya guarda, papá! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Tú vas a ganar! ¡Oh, qué mala suerte! ¡Oh, perdió papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dóquio! ¡Papá! 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 ¡Contéstame! Por favor, dígame, ¿qué le pasó a mi papá? ¡Espere, señor León! Esto no puede quedar así. Tiene que enfrentarse a mí. El encuentro era entre tu padre y yo. Él perdió y ya no queda nada por hacer. ¿Cómo que no? ¿Por qué no juega conmigo? Le ganaré y mi padre volverá a ser el de antes. ¡Oiga, le estoy hablando! ¡No se vaya! ¡Conteste! ¡No sea cobarde! ¡Papá! ¡Papá, al menos puedes hablar! Dime, ¿te sientes bien? ¿Cómo que tu papá? ¿Se convirtió en esto tu papá? ¡Qué terrible! Debes estar muy triste. ¿Triste? ¿Por qué? Si yo estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien, papá? Se convirtió en una extraña criatura, señor. Bueno, eso no puede remediarse, al menos no por el momento. Pero una cosa sí quiero dejar muy clara. No por esto vas a dejar de respetarme, Tokio. No olvides que sigo siendo tu padre. Por supuesto que no, papá. Bueno, además es bastante simpático. ¿Lo crees? ¿En serio? ¿En ese caso crees que podrías darme un besito? ¿No? ¿Sí? ¡Los agentes! Vamos a casa y podrán descansar esta noche. Muchas gracias. ¡Los agentes! ¡Los agentes! ¡Los agentes! ¡Cómprame, solas! ¡Cómprame, solas! ¡Cómprame, carata! Espera, Tocio, ¿para qué quieres ver a tantillos de once? ¿Para qué te lo imaginas? Tengo que enfrentarme a ese león antipático para que papá vuelva a ser el de antes. ¡Imposible! Nadie puede vencer al señor león, menos un niño. Ella tiene razón, estoy de acuerdo. ¿Qué dices? ¿Cómo que estás de acuerdo? Tú deberías de darme ánimos, papá. No puedo darte ánimos cuando sé que vas a perder. Además, no me disgusta tanto esta nueva apariencia. ¡Hasta puedo volar! ¡Dame un besito! Por favor, tiene que dejarme entrar. Es imposible. Dime quién eres. Mi nombre es Tocio y dígale a ese tal señor león que vengo a desafiarlo. El señor león, ¿y ese quién es? Se refiere al campeón. Sí, al de los once ganadores. ¿El señor león? Él jamás recibiría a un chiquillo como tú. No tiene tiempo para jugar. Así que vete ahora y deja de molestar. Te dije que sería imposible. Y yo, que lo olvidaras. Entraré al castillo y lo obligaré a enfrentarse conmigo. Creo que es mejor que lo olvides. Nada de eso, buscaré otra entrada, es todo. Verás que lo consigo. ¿Qué pasa, papá? ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, papá? ¡Oh, Tocio! ¡Tienes que venir a ver esto! ¿Qué es, papá? Mira, ¿ya viste? ¿Viste eso? ¿Ah? Vaya, pero si es otro estadio de fútbol. Son jugadores que desean ingresar al equipo de campeones juveniles. ¿Campeones juveniles? Claro, los campeones juveniles son candidatos para formar parte del equipo de los once ganadores, que es lo que a ti te interesa. Pero es difícil lograrlo, no te hagas muchas ilusiones. No quiero que luego te decepciones. No me decepciono tan fácilmente. De algún modo tendré que enfrentarme a ese odioso león. Un momento, ese partido parece algo extraño, ¿no lo creen? ¿Eh? ¿Extraño por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, pequeño, eres muy lento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Qué pasa, Ticodonte? ¿Te hiciste daño? Estoy bien. ¿Quieren concentrarse para jugar bien? ¡Ah, no merecen jugar con los hombres! Son unos inútiles, francamente, no juegan nada bien. ¡Ah, pero ya sé! Solo quedan diez de ustedes, no lograrán formar un equipo. ¡Ay, qué malo es! ¡Pobres jugadores! No pueden evitar jugar mal, Cass. Ellos son jugadores muy inferiores a nosotros. Pues debieron de pensar en eso antes de atreverse a retarnos. ¡Les enseñaremos lo que se aprende en un curso por correspondencia! ¡Epro! ¡Ahora yo les haré una lección! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Defensas! ¡Bembe! ¡Ahorgarás con sangre esta ofrenda! ¡Eso estuvo bien! Realmente es bueno, majestad. Tú eres ese niño, pero en una forma maravillosa. ¡No lo alcanzo, yo tampoco! ¡Qué gol! ¡Anotó un gol! Ni Cass pudo detenerlo. ¡Qué gran tiro, ¿verdad, Leon? Sí. Oigan, ¿vieron eso? Logró derrotar a Cass. Esto parece un sueño. ¡Logró anotar un gol! Me pregunto quién será ese niño. Es único. Jamás había visto algo semejante. Sí, formaron parte del equipo de ganadores. ¡Viva, Tonkyo! ¡Eres lo máximo! ¡Sí, lo logré anotar un gol! Un divorcio. ¡Sí, lo logré anotar un golado con ti! ¡Suscríbete al canal. a 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